Los chocolates de animalitos, los chocolates, las galletas de animalitos. Sí, sí, sí. Bien, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, un gusto como siempre estar acá, contar con este espacio de Pichincha Universal, ¿no? Y la primera vez que estamos en Rimay, qué gusto, qué gusto estar aquí. Y no, que no sea la primera, ¿no? No, no, pero... Va a estar abierta las puertas. Así que venimos con villancicos para estas vísperas de la Navidad, que nos traen siempre estos cánticos, no sé, nos vuelven niños. Sí. Cada vez que oímos estos villancicos, creo que todos nos volvemos a esa infancia y cómo era la Navidad para nosotros también y cómo sigue siendo y tiene que seguir siendo para los niños siempre, ¿no? Esta, esta, la unión que pueden tener en las familias, el poder estar con el papá y la mamá que trabajan todo el tiempo, pero al menos en estas fechas que podamos compartir en familia. Y qué mejor que ustedes canten en familia también. Sí, también, ya les vamos a contar un poquito de lo que es el Libertorio y el por qué, y por qué hemos venido esta mañana. Ya el Libertorio se fue de vacaciones ayer, así que hemos venido solo a representarles, somos los profes, Jairo y yo. Yo soy la profesora de canto, Jairo es el profesor de actuación y libertista de la agrupación y Cami es la representante, digna representante de los chicos, de los niños. Es nuestra hija, pero ella también forma parte del Libertorio, entonces es la voz dulce y más infantil que hemos traído esta mañana. Que ahora gozan de unas merecidas vacaciones. Sí, sí, nuestros niños, les mandamos saludos, deben estar ahorita, ojalá escuchándonos y ya descansando con sus familias en casa, han hecho un gran trabajo, así que se lo merecen, les mandamos un lindo saludo en esta víspera de Navidad. Bien, menos palabras como dicen por ahí y más música que vamos a tener esta mañana. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevos me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevos me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevos me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevos me traes. Ah, los aplausos repetidos para nuestros invitados y ¿sabe lo único que no le gusta de los villancicos? Que son muy cortitos. Así. ¿No? Ahora estamos haciendo versiones. Ahora estamos haciendo versiones para radio. Versiones largas. Ah, sí, son largas. Sí, sí, ya vamos con la otra que ya se ha de quejar que está muy larga. La otra ya, por Dios, termina. El técnico ya me ha de hacer el corte. Oye, y ustedes en esta temporada presentaron esto de un cuento que no es un cuento, una obra escénico-musical de Navidad. Así es. ¿En qué consiste? ¿Cómo es lo que se escenifica? Ay, bueno, les cuento. El cuento que no es un cuento es una obra que está compuesta, bueno, como es el Laboratorio Libertorio de Teatro y de Música, ¿no? Entonces los niños comienzan a contarnos varias historias. Existe una reina, la reina de Fantasipungo, ¿no? En esta ocasión fue una querida cantante, Andrea García. Ella es, digamos, la única joven adulta de este grupo que mostramos en la obra. Y ella tiene la misión de, le han contado que en su mundo de fantasía hay un cuento que no es un cuento. Ya. Entonces ella comienza una búsqueda y los niños comienzan a contarle al público varios cuentos para que le ayuden a descubrir a la reina cuál no es un cuento. Y, bueno, en resumidas cuentos, ahorita ya puedo spoiler porque ya ayer fue nuestra última función del cuento que no es cuento. Entonces descubren que la Navidad es el cuento que no es cuento, ¿sí? Esta, la historia de Belén, que ellos comienzan a relatar y a narrar con sus villancicos, con su, con un pase del niño pequeñito y todo esto comienzan a narrar que este es el cuento que no es cuento. Y, bueno, en la obra se trata de dejar un poco un mensaje de la importancia de que la tecnología no nos absorba, de retomar estos espacios de familia sin que nos dejemos absorber de los celulares, de las tablets, de la televisión mismo, ¿no? Y que volvamos a leerles a los niños, volvamos a tener esta costumbre que se está perdiendo, ¿no? De coger un libro y contarle uno de estos cuentos. Entonces, claro, Fantasipungo tenía ese miedo de desaparecer y no quería que la Navidad salga de este mundo de fantasía y para que la gente no deje de contar cuentos. Entonces, al final liberan a la Navidad del mundo de fantasía. Entonces, es muy emotivo, es muy lindo. Es una obra súper corta, adecuada para que los niños la interpreten en más o menos unos 40 minutos. Y, bueno, ha sido una temporada muy, muy productiva, muy especial. Hemos estado en el Teatro Polmeteo con ellos ya en escenario real, ¿no? Presentándola para el público. Estuvimos en Ibarra, también nos fuimos llevando la obra. Tuvo una gran acogida allá. Y el día de ayer en el Palacio Arzobispal fue la última función de la obra. Igual con mucha, mucha acogida siempre. Y para nosotros es importante que niños puedan cantar para más niños y puedan actuar para más niños. Porque esto motiva, yo pienso que al menos si uno de los niños o de los padres que está presente se motiva para darle esta oportunidad a otro niño de hacer una actividad diferente. La misión está cumplida de nuestra parte. Nada más estaba buscándole acá a nosotros, ayer, ¿cuándo es lo que leímos? Los hijos del cuarto nosotros. Habíamos hablado sobre un tema de la reflexión. Sí, los hijos del cuarto que están con su tablet, que están con sus auriculares, que están con su televisión, que tienen toda esa comodidad como tal. Sacarlos de ese cuarto y compartir en familia, de experimentar cosas, de experimentar mundos, donde ellos quieran volar, ir al parque, ir al cine, conversar, hablar, charlar, que no se pierda todo eso. Decíamos, y muy buena reflexión los hijos del cuarto ahora que se los ve muy encerrados, ¿no? Pero qué bueno que ustedes también, y le motiven, por supuesto, a Camila, para que continúe con este tema del arte, de la música, del teatro. Vamos con más música y luego seguimos conversando con temas interesantes aquí en Pichincha Rima. LUCERO DE LA MAÑANA LUCERO DE LA MAÑANA Canta así, hijito del alma, duérmase ya, que en tanto su sueño yo he de velar, yo he de velar. ¿Por qué naciste tan pobre, por qué naciste en la cueva, lucero de la mañana, señor de cielo y tierra? ¿Por qué naciste tan pobre, por qué naciste tan pobre, por qué naciste en la cueva, en tanto el niño se ha dormido, porque chiquito no puede velar, no puede velar, los angelitos a por ti, a barren la nieve del pobre portal, del pobre portal, su santa madre canta así, que sueño tan lindo debe tener, sonríe mi niño, sonríe mi bien, sonríe mi bien. Una dulzura para nuestros oídos, el aplauso mi querido Javier, el aplauso. Bueno, en esta obra que estábamos hablando intervienen 35 niños. Sí, sí, alrededor de 35 niños, tenemos, fluctúan en las edades de 7 a 17 años, es un grupo súper heterogéneo, pero que ha llegado a convivir muy bien, porque en un principio nosotros teníamos un poco la duda de que tal vez los más adolescentes no quieran estar con el chiquito de 7, y bueno, hemos tratado obviamente también de trabajar, digamos, por secciones, pero en el momento de juntarles, entre ellos se retroalimentan, porque así los más grandes aprenden también cosas de los pequeños, hay mucha pasión, hay mucha, los más pequeños tienen algo que ya vamos perdiendo cuando somos grandes, ellos no tienen vergüenza, ellos son muy espontáneos, entonces los grandes se nutren de esa espontaneidad, y los pequeños de un poco más, no en todos, pero la disciplina de los más grandes, hay unos chicos grandes que también son súper, con mucha energía, pero digamos, entre ellos se van ayudando y se van retroalimentando, eso es muy interesante, ha sido para nosotros, este es un laboratorio, como decimos, muy interesante ver cómo ellos reaccionan a las artes escénicas y cómo reaccionan también a la música, vienen y unos tienen más, digamos, son más aparentes para la actuación, otros más para la música, pero al final se dejan contagiar y se dejan llevar por este ambiente que se crea, por esta mística que se busca al montar una obra como esta, que tiene mucho tinte de profesional, nosotros no les tratamos como que hay el niñito, no, tienen que estar muy afinados, tienen que estar muy concentrados, porque nadie les dice en qué momento se levantan, ellos saben, y hacen la obra solitos, se levantan y ellos saben lo que tienen que hacer, entonces esta disciplina y este respeto por el escenario es lo que nosotros, desde que formamos el Libertorio hace dos años, en el 2007, era nuestro objetivo, el demostrarles a los adultos, el demostrarnos a los docentes mismos, que los niños pueden llegar a producir un espectáculo totalmente profesional, y con cero recursos y el recurso del talento, es más, nosotros de Adred no usamos ni pensamos en esto, va a tener la escenografía y el árbol, nada, en escenas son ellos, usan, en esta obra usan pequeñitos elementos como para cambiar de, digamos, de personaje, pero muy, es mínimo realmente, ¿no? Movimientos sí, ¿no? Movimientos sí, movimientos, coreografías, el canto a dos voces, en esta ocasión hay muchos solistas, y bueno, es toda una experiencia para ellos el embarcarse en un montaje ya, ¿cómo lo haríamos con profesionales realmente? Y la respuesta es así, cuando el público los ve, se queda maravillado, y dice, guau, es un grupo de niños que hace un trabajo profesional, profesional, entonces sí, ese es el objetivo, y este, como digo yo, es una lección para nosotros los grandes de no subestimar este talento que tienen los niños, ellos pueden hacer maravillas, maravillas, y tenemos que darles esa oportunidad. Perfecto, más villancicos, por supuesto, para seguir luego conversando con esta maravilla. Algo que canta también el libertorio, el villancico anterior era un villancico jesuita, que lo canta el libertorio en la obra, un cuento que nos cuento, y el siguiente también, que se llama El Niño Rey. Perfecto. Ya nació el rey, decidme dónde está el rey que llaman Cristo de Nazaret. He andado lejos tras una estrella, solo para verlo. ¿Quién es ese niño rey, que sin cetro y sin cortes rey? Rey, rey, rey de los ángeles y rey de todos los hombres. No encontraréis más palacio que el corazón y el alma de cada...